... ...pero que sentó las bases de una Argentina distinta, con liderazgos respetuosos, donde se cumple la ley, donde se vive en orden, donde el otro importa, donde las libertades son de todos, donde ninguna minoría va a imponer la agenda por prepotencia a nadie, una Argentina donde los buenos tengan su oportunidad y los malos, los corruptos y los delincuentes estén afuera. Ese camino de unidad se sostiene porque el compromiso va mucho más allá de cualquiera de nosotros. Si en la Argentina hay esperanza, no es solo porque está Pato, o estoy yo, u otros candidatos, ¿saben por qué hay esperanza? Porque están ustedes, una Argentina que resiste, una Argentina que no afloja, una Argentina que está de pie. ¡Olé, olé, 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 olá! ¡A la Argentina la vamos a transformar! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Vamos cada comuna! Quiero agradecer a todos los integrantes de Juntos por el Cambio de la Ciudad, un agradecimiento especial para Horacio. Como digo siempre, estoy parado sobre el hombro de dos grandes gestiones, la de Mauricio y la de Horacio. Eso a alguno le puede dar miedo, a mí me entusiasma, con clara eso nos desafía, a mirar más lejos y alcanzar más alto, porque ese es el desafío, seguir superándonos, luchar por una Argentina que tenga en la Ciudad de Buenos Aires el reflejo de ese país en el que todos soñamos. Un país justo, un país libre, un país donde los piquetes no van a imponer más su agenda, se acabó. Una ciudad donde la diversidad se exprese en libertad plena, todas, los inmigrantes del siglo pasado, los que están viniendo ahora, los queridos amigos y hermanos venezolanos que se escapan de una resistencia, dando la batalla porque el país no tiene democracia, por ustedes también, queridos hermanos. Una ciudad donde cada uno sea libre de elegir lo que quiera y donde convivan, tanto la marcha del orgullo gay como la marcha del niño por nacer, todos, toda esa diversidad expresada, todos juntos en libertad, donde tener fe, creer en algo, sea tan valioso como creer en uno mismo. como pensar que hay alguien que desde arriba nos puede ayudar o una virgencita que nos puede tender la mano, como el hecho de que cada uno de nosotros tenemos que ser actores del día a día para transformar la realidad. Nunca dijimos que iba a ser fácil, nunca. Yo estuve acá arriba en un camión, estuvimos parecido a la patoneta que está ahí con Mauricio. Él nunca dijo que iba a ser fácil, pero hay algo de lo que estamos seguros. cuando miremos dentro de 10 años para atrás y nos preguntemos a nosotros mismos dónde estuvimos en este día, estuvimos dando la buena batalla, la batalla de la buena gente, sin entregarnos, luchando en cada rincón por las cosas en las que creemos. Y con Pato como Presidenta, porque no tengo ninguna duda de que Patricia va a ser la próxima Presidenta. ¡Vamos, vamos! ¡Pato, Tres! ¡Vamos! ¡Pato, Tres! Hay un Pato. ¡Pato! Y con Pato como Presidenta, esta ciudad va a volver a brillar como se lo merece. Así que para terminar y dejarlos con ella, que es a quien vinieron a escuchar, está prendido, dice. ¿Estamos bien? Bajen la bandera porque nos van a matar, ¿eh? Tenemos las cámaras de tele ahí y todo. Yo quiero invitarlos a un desafío. Hicimos una gran elección en la Ciudad de Buenos Aires. Martín Lustó fue un gran candidato. Invitamos a mucha gente a participar dentro de nuestro espacio. Un aplauso para Martín y todos los que integraron esa lista. Porque el 56% de la gente que nos votó tiene que ser nuestro punto de partida. Integrados, imaginando el mejor gobierno posible. pero eso no alcanza. Con eso solo no alcanza. Esta ciudad tiene un gran desafío. El domingo tenemos que hacer todo lo que podamos. Cada uno de ustedes, acá cuántos hay? ¿Alguien lo sabe decir? 5.000 6.000 Más. Bueno, hago 6.000 que más fácil. 30.000 30.000 Ya, parecemos peronistas, ya inventamos los números de cualquier lado. La hago fácil, 10.000 Nos quedan 5 días. Miren, miren, piensen en esto. 10.000 cada uno de ustedes, dos personas por día son 20.000 por 5 son 100.000 personas. Eso que parece imposible si cada uno de ustedes hace un esfuerzo, el domingo ganamos en primera vuelta en la ciudad y además vamos a ser el sostén de la diferencia más grande en todo el país para que Patricia entre al balotage y tengamos presidenta. Así que porteños a redoblar el esfuerzo. El domingo nadie se queda en casa. De acá al domingo damos todas las discusiones. Cada uno de los que nos votó en el pasado tiene que volver a votar y los que hoy están enojados también. Vamos a buscarlo comuna por comuna, barrio por barrio, manzana por manzana, casa por casa, no aflojemos. Es ahora, es acá, se puede, fuerza a ganar la ciudad, Patricia, presidenta. ¡Vamos, vamos! Ganar. Gracias, gracias. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, queridos ciudadanos de Buenos Aires, muchas gracias, queridos argentinos que nos están mirando en todo el país. C, de Córdoba, ahí hay de Córdoba, vamos. C, que venimos, muy bien, muchas gracias, de todos lados que vienen. De San Luis, que ganamos San Luis después de 40 años. Vamos, vamos. Vamos, sé que es lo que venimos sufriendo los argentinos y todos sentimos la misma tristeza. Después de 20 años de kirchnerismo, tenemos miedo de andar por la calle, tenemos miedo que nos maten, tenemos miedo que cuando los chicos van al colegio les roben el celular o les pase algo peor, que no lo quiero decir. Tenemos miedo que algunos usen las aulas con el único objetivo de adoctrinarlos. Tenemos miedo a que todos los días corten las calles y las rutas. Tenemos miedo a que nos bloqueen las empresas donde tantos trabajadores se quedan sin trabajo después de los bloqueos. Tenemos miedo que se lleven el trabajo de todos y se lo metan, ¿dónde? En sus bolsillos, en su corrupción. Nos duele profundamente que a nuestros mayores vivan con la jubilación de hambre que viven. Nos duele que nuestros hijos y que nuestros nietos piensen que la única salida es volver a la tierra de sus abuelos y sus bisabuelos es volver a la tierra Por eso, en esta Argentina del miedo, en esta Argentina del dolor, venimos a plantearles que no nos vamos a dejar amputar el futuro nunca más. Nunca más. Hace muchos años que luchamos juntos, hace muchos años que nos escuchamos y hace muchos años que nos abrazamos en las plazas, hace muchos años que ustedes saben que han venido peleando contra todo el intento de destrucción de la República. En cada plaza del país hemos luchado para defender los valores de nuestra Constitución. Ustedes saben que hemos peleado con toda la fuerza contra las mafias sindicales. Ustedes saben que hemos peleado contra la fuerza contra las mafias sindicales. Y que hemos peleado contra el kirchnerismo corrupto todos los años. Ustedes saben que hemos luchado contra el narcotráfico. Ustedes saben que yo nunca aflojé. Ustedes saben que nunca en mi vida di el brazo a torcer por una causa injusta. Y nunca voy a dar un paso atrás, nunca. Ciudadanos argentinos, ha llegado el momento de terminar de una vez y para siempre con esta pesadilla que ha sido el kirchnerismo. Y se termina, se termina gracias a todos y cada uno de ustedes, a los que salieron en cada momento, en cada plaza, a luchar por las escuelas abiertas, a luchar contra el vacunatorio VIP, a luchar cuando asesinaron a Nisman, a luchar contra el pacto con Irán, a luchar por el campo, a luchar por la justicia, a luchar por la república en las plazas. Ahí siempre quién estuvo, estuvo junto por el cambio. ¿A quién más vieron ustedes ahí? ¿Vieron a alguien más? ¿Vieron a alguien más? Por eso estamos juntos en esta batalla final. No vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que la Argentina siga secuestrada 20 años más por esta mafia. Los vamos a liberar de esta mafia de una vez y para siempre. Se robaron todo. Así estamos los argentinos. Se robaron todo. Nos quisieron destruir. Pero ¿qué pasó? No pudieron. Acá estamos de pie. Acá, de pie. Como una fuerza política capaz de transformar este país de una vez y para siempre. Por eso, para construir esta Argentina que viene, necesitamos de todos los argentinos. Estamos aquí, estamos aquí, hoy, frente a una oportunidad histórica. Tenemos la fuerza. Piensen en esto. En 40 años, en 40 años de democracia. El cambio nunca fue mayoría. Es la primera vez que el cambio de mayoría en la historia de 40 años. ¡Vamos, vamos! Ustedes saben que cada vez que ellos tuvieron más fuerza, nos hicieron la vida imposible. Ahora la fuerza la tenemos nosotros, tenemos la fuerza de más de 10 gobernadores, tenemos la fuerza de más de 500 intendentes, tenemos la fuerza de mayorías parlamentarias, tenemos la fuerza de Juntos por el Cambio, que es la fuerza más importante de este país, que se construyó en la legitimidad social. No salimos de un repollo, salimos de la defensa de la República y de la lucha constante y permanente. Y cuando fuimos gobierno, todos los santos días nos hicieron la vida imposible. Ahora somos más, tenemos más fuerza y no nos vamos a dejar correr ni un milímetro, ni un minuto del gobierno que vamos a arrancar el 10 de diciembre. ¡Vamos, vamos, todos! ¡En el 2023! ¡Ya aprendimos! ¡Ya aprendimos! ¡En el 2023! ¡Volveremos, volveremos! ¡Volveremos otra vez! ¡Volveremos, volveremos a ser gobierno! ¡Ya aprendimos! ¡Y por eso lo fuimos construyendo paso a paso! ¡Aprendimos que tenemos que tener más poder que ellos! ¡Les ganamos en el 2021 la elección parlamentaria! ¡Les ganamos! ¡Primero Chubut! ¡Seguimos por San Luis! ¡Seguimos por San Luis! ¡Después de 40 años! ¡Seguimos por San Juan! ¡Seguimos por Mendoza y todo el cuyo! ¡Hoy es de Junto por el Cambio! ¡Seguimos por Santa Fe! ¡Corrientes y Jujuy adentro! ¡Y ahora, después, la última gran batalla fue en el Chaco! ¡En el Chaco le ganamos! ¡Fuimos construyendo el poder que nunca el cambio tuvo en la Argentina! ¡Tener más poder que ellos implica poder gobernar sin la extorsión permanente! Porque ¿dónde están ahora con 134% y 138% de inflación? ¿Dónde están? ¡En las cuevas! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Metidos adentro! ¿Dónde gritan? ¿Dónde hacen paros? ¡Están agazapados! Pero esta vez, cuando salgan de las cuevas, van a encontrar una fuerza política y un pueblo que va a estar de pie diciendo, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más nos sacan la gobernabilidad. Por eso... ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! Por eso, los que tienen miedo ahora, son ellos, ellos son los que tienen miedo, porque eso, eso, eso argentinos, es lo más importante. La mafia tiene miedo, ¿saben por qué? Porque van a estar donde tienen que estar, van a estar donde tienen que estar. ¡Nunca más! ¡La mafia! ¡La mafia! ¡Nunca más! ¡Nunca más! La mafia tiene miedo! ¡La mafia tiene miedo! ¡Vamos, que tiene miedo la mafia! ¡La mafia tiene miedo de perder sus privilegios! ¡Tiene miedo de perder sus negociados! ¡Tiene miedo de ir a la cárcel! ¡De eso tienen miedo! ¡Argentinos! ¡La mafia tiene miedo y nosotros tenemos el poder! ¡Los únicos que tenemos el poder de cambiar la Argentina! ¡Los únicos! ¡Los únicos! ¡Quiero ser Presidenta de la Nación! ¡Quiero ser Presidenta de la Nación para sacar a la Argentina del pozo que sigue cavando masa todos los santos días! Y Cristina Fernández de Kirchner, cada vez hacen un pozo más profundo. ¡Se van! ¡Tienen miedo! ¡Tiene miedo! El otro día en el debate le hice una sola pregunta a masa y le dije, acá todos los argentinos nos preguntamos, ¿cuándo van a dejar de afanar? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y yo les contesto, el 10 de diciembre, porque se van, porque se van, porque se van. Se les acabó la joda en la Argentina. Este país va a crecer a pesar de ellos, porque no va a quedar una raíz de la mafia en la Argentina. La vamos a sacar todo de cuajo, como se sacan los yuyos malos. El que roba, va preso. Conmigo no se jode. Conmigo no se jode. Conmigo no se jode. Yo les propongo a todos los argentinos, hoy acá desde la Ciudad de Buenos Aires, les propongo un cambio verdadero, un cambio de fondo, un cambio definitivo, un cambio posible. En esta Argentina que está arruinada, que está ultrajada, que no se arregla con más de lo mismo, a masa, lo único que le importa es su ambición desmedida de poder. Se le nota en la cara, en los ojos, se le nota en la mirada, nos destruyó y quiere ser candidato a presidente. Queda claro que hoy, como recién dijo Horacio, vas al almacén y sufrís todos los santos días, no te alcanza. Mientras estamos acá, subió el precio de la harina, en un ratito. Todo, la leche, la harina, lo que quieran, todo subió. ¿Por qué? Porque masa es el Ministro de Economía que gobierna y quiere ser gobierno y con él cada día estamos peor. ¿Quién va a votar un Ministro de Economía que ha subido la inflación, ha duplicado la inflación en poco tiempo? ¿Quién? ¿Quién lo va a votar? Y todo lo que él dijo, no lo cumplió. Cada día más ñoquis de la cámpora. Todos los santos días mete más ñoquis de la cámpora. Y todos sus socios, como Insaurralde, Insaurralde, Insaurralde. Lo dije el otro día en Tucumán. Un día, un día, un día del yate de Insaurralde. A ver, levante la mano una jubilada, un jubilado acá. Un día del yate de Insaurralde. Son 7 años de tu jubilación. 7. 7. Hay que ser... Tienen los bolsillos llenos y la cara bien de piedra. Conmigo estos chorros van presos. Vamos, vamos. Pero les quiero decir algo que es importante. Esta Argentina destruida, esta Argentina ultrajada, no se arregla con fórmulas mágicas. Las ideas de mi ley son malas ideas. Las ideas de mi ley no se pueden llevar a cabo. Por eso yo les digo a los jóvenes que lo votaron, fíjense que dolarizar sin dólares es imposible. No se ven, no se compren espejitos de colores nadie. Porque para sacar la Argentina adelante hay que trabajar, trabajar y trabajar con las ideas claras. Y por eso a los gobernadores, por eso a los diputados, por eso a los intendentes, los llamé a Horacio Rodríguez Larreta para que me acompañe como jefe de gobierno, de gabinete de gobierno en la Argentina. Para armar el equipo más compacto, más fuerte, que nos pueda sacar adelante. Y repito, las ideas de mi ley son malas. Ya ni su propio equipo las cree. Nadie puede llevar adelante lo que prometió. Y hay cosas, mamás y papás, que son peligrosas. Es peligroso de regular las armas. Porque podría pasar que ponga acá un mantero armas y venderlas. Y se las puede vender a un loco que al día siguiente va a una escuela y mata chicos. O se las puede vender a un delincuente. Esa sociedad, ¿nosotros la queremos? Nosotros queremos que un chico de una escuela vaya con su voucher a un pueblo donde hay una sola escuela. ¿Y cómo elige? Queremos educación pública de calidad, gratuita para todos los argentinos, como es la educación de Sarmiento. Y les quiero decir a las mamás algo también que me duele en el alma. Yo fui Ministra de Seguridad y vi los informes de Interpol sobre la venta de órganos. ¿Saben lo que hacen con los órganos cuando se liberan? Agarran, secuestran a un chico, una señora, un señor, le sacan los órganos, lo dejan tirado, lo matan y venden los órganos. ¿Esa barbarie es donde nosotros queremos vivir? ¡No! Nosotros queremos vivir en una sociedad donde se respete la lista, como en el INCUCAI, no queremos vivir donde se cuelan con las vacunas, lo mismo pasaría con los órganos, no habría una lista de prioridades como hoy sí existe en la Argentina. Y no queremos que nos maten y mañana los monos, en vez de vender droga, vendan órganos. No queremos esa sociedad. ¿La queremos? ¡No! Y por otro lado, ¿qué nos dijo Miley? Que venía a sacar a toda la, como le decía, la casta. ¡La casta! Bueno, Miley, Miley, con Barrio Nuevo, ¿dónde tenés la casta? ¿Dónde tenés la casta? ¡A dentro! Adentro. Entonces, yo les digo a todos los que quieren votar un cambio, que hay un solo cambio en la Argentina. Ese cambio es el cambio de la esencialidad de la educación. 190 días de clase, ni uno menos. Ese cambio... ¡A dentro! ¡A dentro! ¡A dentro! ¡A dentro! Ese cambio es donde los chicos vayan, vayamos midiendo la calidad de la educación de los chicos año por año. Y todos avancen. Es educación, es con docentes formados que avancen. Es educación, es sin adoctrinamiento, es con mérito. Y esa educación, es con capacidad de que los argentinos, los chicos argentinos pasen del lugar de la tabla donde están, al primer lugar de la tabla de calidad educativa en los próximos años. ¡A dentro! En la tierra de Sarmiento, donde ganamos 5 premios Nobel de guardapolvo blanco y de educación pública secundaria y de universidad pública. Tenemos que salir de esta tragedia educativa en la que nos metió el kirchnerismo. Y yo le digo a Massa, porque Massa dice que va a parar las huelgas. Massa, Massa, vos estás metido ahí. Varadel es tuyo, ellos son los que hacen las huelgas, ellos son los que joroban a los chicos argentinos. Lo mismo pasa en todo el país, en todo el país. Vamos a terminar con las huelgas, con la declaración de esencialidad. Y voy a llegar a la Corte Suprema de Justicia. Voy a llegar a decirle a nuestra Corte que los 190 días de clase son siempre, y la huelga fuera de los 190 días de clase, afuera, porque no podemos formar un chico a medias. Llegó el momento de decirles que quiero ser presidente para que en la Argentina los criminales sean los que tengan que correr y no los ciudadanos para dar vuelta la historia de estos señores que defienden delincuentes, que abren las puertas de las cárceles para que vuelvan a matar a la gente, a violar a los chicos. Nosotros vamos a cerrar las cárceles a todos aquellos que nos han destruido, han destruido familias, y vamos a cambiar el código penal, y vamos a cambiar el código de menores para que la ciudadanía esté protegida. Y vamos a cuidar, vamos a cuidar a los policías. Hace 20 años, 20 años que nos discuten las Taser. Ayer, ayer, antes de ayer un policía de la ciudad usó por primera vez la Taser y salvó una vida. Así, ¿no? Y les digo que vamos a poner el mejor equipo económico, con Carlos Meconiana a la cabeza, para mejorar la economía de todos los argentinos. Vamos a borrar del mapa la inflación. Vamos a lograr que la vida sea tranquila. Con inflación no te compras una casa. Sin inflación te la compras. Sin inflación te la compras a crédito, podés pagar las cuotas y podés hacerlo a largo plazo. Con inflación no alquilás, no tenés cómo alquilar. Sin inflación alquilás y podés vivir tranquilo. Sin inflación vas todos los días a hacer las compras y vas con la misma plata. No tenés que estar todos los días pensando que llegás al almacén y no sabés si llevar 5, 10, 15, 20, 25 o 30.000 pesos, no sabés, no tenés ya la menor idea de lo que valen las cosas. La inflación tiene nombre y apellido. Es masa Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Por eso les quiero decir, una economía ordenada, una seguridad con mano firme, una educación con esencialidad, jubilados que no estén pagando el pato de la corrupción kirchnerista y que cobren lo que tienen que cobrar. Y una salud que va a estar a la altura de lo que necesita la Argentina. Hemos convocado a Enrique Rodríguez Chantore y a Fernán Quirós para que se pongan a cargo de la educación. De la salud. De la salud. Los mejores en los mejores lugares. Por eso les digo, quiero ser presidente porque es el momento del cambio verdadero. A los jubilados, les hablo de corazón, acompáñennos, que los vayan a votar, a las mujeres que fueron muy conscientes de su voto, les digo, hablen con sus familias porque la mujer se dio cuenta donde estaba el verdadero cambio y acompañó más a Juntos por el Cambio. porque la mujer cuida, la mujer acompaña y cuida a su familia. La mujer no quiere tirarse una pileta sin agua porque sabe que el chico se rompe la cabeza, es así de simple. Y lo cuida y lo agarra antes de que se tire. Por eso es tan importante este momento histórico. A los jóvenes les digo que tienen razón de querer un cambio, que tienen razón de estar cansados de esta Argentina, pero la razón del cansancio lo tienen que poner en la destrucción de 20 años de kirchnerismo. Y tienen que poner el cambio en la fuerza que va a poder parar de una vez y para siempre a este kirchnerismo que no se quede enquistado en los sindicatos, en el Estado y en ningún lado. Queremos a esos jóvenes que nos acompañen. Estamos cerca de lograrlo, estamos cerca, argentinos. Sin saltos al vacío, sin mentiras, sin cinismo, sin romper todo. Mi compromiso... Mi compromiso con todos los argentinos. Mi compromiso es con todos los argentinos, con las mujeres, con los jóvenes, con los cuentapropistas, con los monotributistas, con los que están trabajando en la informalidad. Ahora, paren los bombos. Se entusiasmaron, estaban quietos. Ahí vamos. Yo les digo a todos los argentinos que en nuestro gobierno no vamos a dejar a nadie atrás. Vamos a volver a ser un país de clase media, con todo lo que eso significa. Nuestro gobierno va a ser el gobierno más honesto de la historia argentina, más autero de la historia argentina. Y quiero ser Presidenta para devolverte lo que te robaron, para devolverte tu plata, tu casa, tu futuro, tu hijo que no está, tu seguridad. Para eso quiero ser Presidenta, para ser, como les dije, el gobierno más austero de la historia argentina. Los funcionarios sin celulares. Los funcionarios llevarán la vianda para comer. Los funcionarios sin choferes. Los funcionarios son ciudadanos al servicio de ustedes. Quiero ser Presidente para garantizarte lo más importante, una vida tranquila, una vida previsible, una vida con progreso. En esta Argentina, los únicos con capacidad de hacer esto, quien es, Juntos por el Cambio. Nosotros, en este momento de turbulencias, somos una tripulación confiable que te va a llevar a aterrizar a la Argentina al progreso. No somos locos, somos una tripulación que te va a dar la confianza de un cambio real, seguro, concreto, que te lo vamos a ir contando todos los días. Vamos a entrar y decirle a la gente la verdad de la Argentina que recibimos. Y quiero decirles algo que es muy importante. Me voy a hacer cargo de la Argentina desde el lugar en el que la dejen. Más profundo sea el pozo que está haciendo masa, más el equipo va a trabajar para sacar antes a la Argentina de la crisis. No nos vamos a milanar, no nos vamos a asustar. Tenemos equipo. Tenemos convicción. Tenemos fuerza. Tenemos la fuerza de los gobernadores. Tenemos la fuerza de los intendentes, de los legisladores. Tenemos la fuerza de Juntos por el Cambio. Ahora necesito tu fuerza y tu voto. ¡Vamos, vamos, más fuerte! ¡Para rematar! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Horacio! ¡Vamos! ¡Es ahora! ¡Vivi! ¡Es ahora! Esperá que está preparando el cierre. A ver, muchachos. La Comuna 12, pare los bombos, por favor. Es corto lo que me falta. Es ahora y es para siempre. ¡Vamos! Es ahora y es para siempre. Es ahora y es para siempre. ¡Vamos, argentinos! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! 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 Después de 24 meses sin dormir, sostiene su entereza con botitas de marfil Me tira una mirada que no puedo resistir, se aleja con un Johnny que la ayuda a revivir Despliega movimientos energéticos, frenéticos, eléctricos Ella tiene un look, tiene un look, ella dibuja mi destino con rush Ella tiene swing, tiene swing, tiene todo lo que necesita de ti Y está saliendo el sol para vos, y está bailando mi corazón Y está tratando de sentirte mejor, y está bailando mi corazón